El mejor baloncesto del mundo, la NBA, señor director, ahí están los resultados, tenemos los Spurs, cayeron hasta los Timberwolves, 113 por 101, los Pelicans, señores, los Lakers, me dice nuestro asesor deportivo, Genesis, que LeBron ya rompió el record en punto, 114 por 110, y los Warriors, vencieron a los Chicago Bulls, 104 por 90. Vámonos con los juegos pautados para el día de hoy en la NBA, si tenemos los juegos pautados para el día de hoy, señor director, por favor, vámonos con los juegos, ¿lo tenemos? Los juegos de hoy, ahí están los juegos para hoy, esos son resultados, vamos con los juegos de hoy, ahí están las posiciones, ok, déjalo ahí las posiciones, en la conferencia este, tenemos los Lakers con 16 y 2, señores, tu equipo de los Lakers, no hay competencia para ellos. Las 9, ah, pero está rápido, déjame decirlo, por favor, da mucha chancecita, ahí está la conferencia este, las 9, 3 y 3, Clippers 14 y 5, los Rockies 2 y 6, y los Marbury 11 y 6. Vámonos para la conferencia oeste, los equipos de los Bucks siguen encabezando con 15 y 3, los Celtics con 3 y 4, los Raptors 3 y 4, empatados con los Celtics, Miami Hicks 12 y 5, y los Seventy Seasors 12 y 6. Ahora sí, los partidos para el día de hoy, para esta noche.